¡Muy buenas gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más para el canal. Vamos a ver el Snooppeak número 5 de febrero y nos tardan como siempre. Este superhéroe que ha decaído su vida, que ha decaído su vida a la paz y a la conveniencia de los mutantes, ha establecido un nuevo consejo para proteger a los mutantes. Echen pistas a la nueva apariencia y los poderes de este superhéroe que tiene poderosos poderes telepáticos. Anunciaremos más información a través de los detalles de Parche más adelante. Así que bueno, vamos a ver el Snooppeak a ver qué tal está. Ok, pues seguramente vaya a ser Tier 4, Profesor X, entonces ya pues bueno. Anunciaremos más información a través de los detalles de Parche. Son dos uniformes hasta ahorita, una cierta es un Tier 4, a lo mejor inventen algo más, no sé. Pero pues creo que es un Parche muy Skip desde mi punto de vista. Entonces bueno, voy a dejar de ver por aquí, déjenme aquí en los comentarios que opinan ustedes y nos vemos en el siguiente video y te con más. Bye bye. Chau.